Música Hoy en Saber Vivir Más Que Un Ejercicio vamos a hablar de una experiencia de movimiento, de giroquinesis. Observa. Música Giroquinesis es un sistema de expansión en el que se desarrolla tonificación muscular, se mejora la alineación postural, en donde se crean, se incrementan los espacios articulares, en donde generamos una posibilidad de movernos muchísimo mejor. El creador es un rumano húngaro, bailarín clásico, Julio Holvard, él, bueno, por una lesión él tuvo que retirarse y empieza a ver la manera de cómo mejorar sus dolencias, entonces empezó a explorar cómo podía moverse, qué posibilidades reales tenía de moverse y cómo mejoraba realizando series, o sea, empezó como a sistematizar una serie de ejercicios y empezó a sentir mejoría. La mejor manera de rehabilitarse o de curar cualquier tipo de impedimento físico es, sin duda, moviéndonos. Para realizar giroquinesis no hay ningún tipo de norma, desde ni género, ni edades. Sin duda, lo ideal es que todos hagamos giroquinesis. Vamos de los grupos musculares más profundos hacia los más externos, de los más pequeños a los más grandes. Al llevar el músculo a su máxima elongación y estiramiento, ahí es donde se tonifica, como pasa en yoga. Suele ser asociado el giroquinesis con pilates, sin embargo, son totalmente distintos. El enfoque es, no voy a decir opuesto, pero sí busca, en el caso de giroquinesis, una mayor libertad de movimiento. Lo ideal o algo que pasa cuando empezamos a entender cómo nos movemos es que los beneficios no se queden en un salón de clase, no se queden cuando vamos a entrenar, sino que lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana. Como recomendación final, lo ideal es, o este trabajo nos lleva, nos invita a entender qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo. No estar pendiente de hacer muchas cosas, ni cómo, ni cuánto hacer, sino lo que hacemos, saber hacerlo. Giroquinesis no tiene ninguna contraindicación. Si has hecho danza, pruébalo, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.